Cuando hablo de natación la adrenalina me invade Cuando hablo de natación la adrenalina me invade Sintiendo que no hay quien nade como Rodolfo Falcón Braseando en su corazón se rompe la pesadilla Y cuando llegue a la orilla me voy a hacer una foto Entre un gran salto de soto y un doble play de vadilla ¡Gracias!